Hola gente de la comunidad, hoy vamos a optimizar para que funcione mucho más rápido un teléfono marca Nokia. Yo lo voy a hacer en el Nokia 3.1, pero ustedes lo pueden preparar o intentar este método en otro modelo de la marca Nokia. Bueno, para hacerlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desplazar hacia arriba, entramos a configuración, vamos a bajar hasta la parte de abajo, entramos a sistema, entramos en avanzado, bajamos, acerca del dispositivo, vamos a bajar un poquito. Número de compilación, vamos a presionar varias veces para activar el modo programador. Ahora nos vamos a regresar y aparece esta opción que estaba oculta. Vamos a entrar y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Bueno gente, antes de continuar yo quiero decirles que este método no les va a afectar en nada a su teléfono. Es 100% legal, 100% confiable y si a ustedes no les parece esta modificación simplemente pueden revertir las opciones apagando aquí el modo de programador, aquí en el switch. Bueno, continuemos, vamos a bajar hacia abajo. Vamos a ubicar las opciones que dicen escala de animación de ventana, tocamos y vamos a ponerle en desactivado. En escala de animación de transacción entramos y tocamos la primera, en animación desactivada. Como ya están desactivadas, ahora vamos por la tercera, escala de duración de animador, al igual en la primera opción, animación desactivada. La hemos apagado, bajamos un poquito y donde dice forzar representación de GPU, vamos a activarla. Bajamos, bajamos, donde dice forzar MSAA4X, vamos a activarla y vamos a activarla, la que dice desactivar superposición.hw, vamos a activarla. Listo gente, hecho esto nos vamos a regresar hacia atrás y vamos a reiniciar nuestro teléfono. Cuando inicie ustedes van a notar que su teléfono es mucho más ágil, ejecutamos pronto las aplicaciones y que tiene un desarrollo más óptimo que antes. Vamos a esperar a que cargue un poquito el sistema, yo aquí lo voy a subir un poquito al brillo porque en automático se le baja. Y ustedes van a notar una gran mejoría en su teléfono marca Nokia. Si ustedes por su gusto quieren, como les había dicho, retroceder a la opción o al estado en que estaba el teléfono, entramos nuevamente aquí a configuración, bajan hasta abajo, entramos a sistema, entramos en avanzado, bajamos, opciones para programadores, simplemente apagan esta opción y su teléfono quedará a su estado original, lento o trabajando a su estado natural, así como estaba. Este cambio que yo he hecho es para que el teléfono revolucione, en mi caso yo así lo voy a dejar. Les digo y les repito, este método no le afecta nada a su teléfono, todo lo contrario, lo van a ver más optimizado. Bueno gente, si les fue de utilidad este videotutorial, no olviden suscribirse a mi canal, saludos a todos y hasta la próxima.